Hola amigos, vamos a hacer hoy algo muy importante en cocina, que es mantener nuestros cuchillos. Tengo aquí un Nakiri de Tim Melzer que necesita ya un repaso. Corta bien, pero para los estándares de esta casa no corta. Entonces bueno, para que veamos el nivel de exigencia que tenemos en esta casa, partimos de esta base. Esto ya, para mí, corta regular. Porque hay un par de puntos, no sé si la cámara lo capta, pero yo con la mano sí lo noto en la vibración, hay un par de puntos en los que hace tap, tap, tap. Es suerte de haber tocado cosas un poquito más duras, y aunque no tiene media, sí que tiene alguna micromedia encima. El corte no es perfecto del todo y se atasca un poquito. Entonces bueno, esto corta bastante bien, pero ya le va tocando un repasillo. No es plan de dejar que se vaya más al carajo. Para un cuchillo como este tenemos dos opciones. Si utilizamos una piedra del 1000, con la piedra del 1000 es suficiente. En este caso, como también utilizo piedra del 5000, pues vamos a utilizar directamente la piedra de grano más alto, porque de filo está bien, lo que necesita es un pequeño pulido para volver a dejarle el filo en condiciones. Muy bien, pues vamos allá. ¿Ventajas del nakiri con respecto al afilado? Es un filo recto y el filo recto es el más fácil de afilar. No necesitamos ni levantar, ni girar, ni nada. Simplemente apoyarlo e intentar aprovechar la mayor parte de piedra posible y hacia adelante y hacia atrás. Con la del 5000 apenas notaréis rebaba, o sea que tampoco os preocupéis mucho por eso. Bueno, pues vamos a ver. 5.000 piedra de pulido y tenemos esto que es acero. Tiene una mordida muy fina, parece que casi no come, pero si miramos el slurry que hace, el barrillo, todo esto, no es de la piedra. Este color tan oscuro es el acero del cuchillo. Entonces, come muy fino, pero come bastante. Bueno, como el frilo no estaba muy mal de origen, ya le hemos dado un ratillo, vamos a ver qué tal está. Entonces, vamos a ver qué tal está. Bien. 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 Pues la sensación es mucho mejor, mucho más fluido, ya es un filo continuo y no tiene esos trompicones que se le notaban antes. Con los filos en cocina y con los filos en general hay un dilema importante entre distintas escuelas y distintos afiladores e incluso yo creo que entre los mismos afiladores a lo largo de nuestra evolución con el acero, y es si pasarlos por el asentador o no. Yo empecé siendo muy fan del asentador y poco a poco le voy perdiendo el gusto. Sí es cierto que deja un filo mucho más fino, pero al estar mucho más pulido en algunos alimentos resbalo, entonces a veces que el cuchillo tenga una cierta mordida es mejor dejar de cara al corte a que tenga un tajo impresionante en papel o incluso en papel albal, a que luego a la hora de la verdad no dé tan buen resultado como un filo un poquito más vasto. Entonces yo soy partidario de dejarlo así. De todas maneras, me vais a disculpar un momento y vengo enseguida. Compré hace poco un rollo de papel albal, aposta para hacer un test del papel un poco más exigente. El test del papel con un folio está muy bien, pero bueno, llega hasta cierto punto. En el momento en que un cuchillo vuestro corte el papel albal con esta suavidad, sin aplastarlo y sin arrugarlo, pues la verdad es que está bastante bien afilado. Pensaba que sin asentador iba a ser más complicado, que lo pasara bien, pero la verdad es que lo pasa aceptablemente bien. Yo creo que con esto nos podemos dar por satisfechos. Espero que os haya gustado el vídeo, cualquier cosa que queráis, me lo decís por los comentarios, ideas para un nuevo vídeo, que os ha parecido este o lo que queráis, lo que os apetezca. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!